Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. En Gerencia para Todos cumplimos la misión de que apliques la gerencia en todo, en todos los aspectos de tu vida. Por eso hoy nos acompañan las licenciadas Jexabel Suárez y Luisa Laya de Dell Carnegie, Venezuela. Para explicar los principios que en bloques anteriores hemos conversado. Sobre todo el de demostración. Despierta. Interésate. Sonríe. ¿Y cuáles otros hay? Ok. Rafael, ¿cómo te gusta a ti que te llamen? Bueno, a mí me encanta que me llamen por mi nombre. Exactamente. Ese es el sexto principio de Dell Carnegie. El sexto principio de Dell Carnegie está asociado con llamar a los demás por su nombre. O sea, esto significa que te estás interesando en aprenderte el nombre de los demás. El nombre del otro es lo que lo identifica. Muy bien. Y efectivamente cuando tú te identificas con el otro, llamas por su nombre, comienzas a hablar de los intereses de esa persona. Es decir, la mejor conversación que tú puedas tener con alguien, el mejor interlocutor es que realmente habla lo que a ti realmente te interesa como oyente. Sí, uno de nuestros principios también está asociado a escuchar al otro. Tenemos que dar prioridad a escuchar a las demás personas porque normalmente creemos que somos muy buenos conversadores porque hablamos mucho. Es mejor escuchar. Cerramos este bloque de principio, Rafael, con haga que la otra persona se sienta importante, pero hágalo sinceramente, que es la base fundamental de esta metodología. Mira, hay algo que me gustó mucho que es lo de escuchar. Recuerdo un libro que se llama Cállate y vende. Porque hablamos de más y arruinamos las cosas. Entonces es muy importante escuchar. Es un ejercicio impresionantemente vital. Si me permites, en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Dale Carnegie hace referencia a una experiencia personal y fue que una vez, solamente escuchando en una reunión, después al final la persona se despidió de él diciéndole que gran conversador es usted, señor Carnegie. Así pasa. Bueno, es uno de los principios fundamentales de Dale Carnegie. Por eso queremos invitarles a participar en estos cursos de Dale Carnegie, a conocer la organización. ¿Cómo? Ok, llámenos al 0212-235-4334, extensiones 1901-03. Escríbenos a contactadcv.gmail.com o info.delcarneguy.com.v Excelente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtán Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.